Con Soriana, llévate dinero de vuelta. Cuando compras productos de marcas seleccionadas, te devolvemos hasta el 50% de su precio en pesos Soriana Check del jueves 3 al domingo 6 de agosto. Úsalos para pagar lo que quieras en tus compras de la siguiente semana en tienda o en línea. En Soriana, la de todos los mexicanos.